Bueno, ya estamos de regreso y antes que nada una aclaración, me dice Ismael Carballo, director de la Facultad de Filosofía de León, no, yo no soy español, soy mexicano. Le digo, bueno, hablas como español. Y nunca habíamos hablado del tema. No, ¿verdad? No, 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 es por el contacto permanente que tengo con colegas españoles. Y dos años que estuve allá. Y dos años que estuve allá, pero yo me muero mexicano y de mí no se libra México. Echa la aclaración. Ismael Carballo, director de la Facultad de Filosofía de León. Vamos a hablar primerísimo que nada de las jornadas vasconcelianas que ya están, ya a punto de empezar. Estamos a unas semanas, recuerdas que te lo comenté en su momento. El propósito es, bueno, aquí tengo que decirlo, ¿verdad? Vasconceles es una figura de gran influencia personal y desde luego nacional. Y entonces queremos... El origen de la Secretaría de Educación Pública, de la alfabetización que se lleva a cabo en este país hace un siglo aproximadamente. Todo. Y la difusión de la lectura. Todo, todo. Detrás de ello está Vasconcelos. Y quizás la asesoría a muchos políticos de su época de presidencia de la República. Claro, fue creo que de los principales ideólogos de la Convención de Aguascalientes en el 14. Fue ministro de Educación. Cuando queda Olero Gutiérrez en la Convención de Aguascalientes en el 14, el que queda como ministro de Educación fue Vasconcelos. Y luego se lanza la aventura de ser candidato presidencial. En el 29. Sí, tiene muchísimas... La vida de Vasconcelos... ¿Y era un partido político o era candidato independiente? Ahora que están de moda los independientes. ¿Cómo hizo esta campaña Vasconcelos? La del 20... Pues yo creo... Recuerdo que... Creo que era el partido antireleccionista. Antireleccionista. Creo que se mantenía esa plataforma. ¿Contra Bóbregón? No, fue contra... Bueno, ahí fue contra Pascual Ortiz Rubio. Que era el cambio de las calles. De calles, de calles. Entonces decía, era muy irónico. Dice que él era moreno. Dice, es una ironía que se apellide Rubio. Y le llamaba el Pelele. Recordarás que por aquí se puso también de moda hablar de Pelele. Pues Vasconcelos llamaba Pelele a Ortiz Rubio. Y la idea es, bueno, que su vida, su trayectoria da para todo. Da para hablar de todo. Y su obra. Su obra tiene momentos de cumbres y abismos, ¿verdad? Porque el último Vasconcelos fue el Vasconcelos que apoya a Alemania en la Segunda Guerra. Y a Franco. Entonces, es muy... Tristemente, desde mi punto de vista, suele ser este último Vasconcelos el que se queda. O por la memoria, o por lo menos de varias generaciones. Además hacía programas de televisión. Claro, él inició con las chalas mexicanas. Ya casi a punto de morir, las famosas chalas mexicanas. Y mucha gente no leía sus libros, pero probablemente lo escuchaba. Eso es. Y se queda esa impresión final de su vida. Y yo sostengo que todo joven tiene que leer Ulises Criollo de Vasconcelos. Todo joven. Al margen de que estés a favor o en contra de sus posiciones, Vasconcelos te enseña a apasionarte por México, por la historia y por la política. Es una figura decisiva para mí. Y entonces, bueno, pues hemos, bajo su advocación, organizado estas jornadas para que anualmente convoquemos a especialistas, público en general, a tratar algún tema tomando como punto de referencia lo que Vasconcelos dijo al respecto. Pero temas sexuales además. Desde luego, desde luego, porque puede ser educación, política, antireleccionismo, una campaña presidencial o, que es lo que va a ocurrir el próximo mes, en unas cuantas semanas, el tema de bolivarismo y monroísmo. Es el tema que elegimos para estas primeras jornadas vasconcelenas. El título es Bolivarismo y monroísmo, actualidad y vigencia de un programa filosófico político. Y parte de un libro de Vasconcelos. Sí, claro, porque el libro, aquí lo muestro en, que me lo traje, de la biblioteca de la facultad. El libro es un texto de 1934. Esta edición que tengo yo aquí en mano es editado en Chile. Edición es Ercilla, de Santiago de Chile. Y es un texto, pues, claridoso, adelantado a su época, porque, como digo yo en la convocatoria, antes de que Fidel Castro saliera de Tuxpan hacia Cuba, y antes incluso de que Juan Domingo Perón financiara un grupo de cubanos para boicotear la primera cumbre de la OEA en Bogotá en el 48, Perón para boicotear el panamericanismo, precisamente financió a un grupo de cubanos dentro de cuyos filas destacaba Fidel Castro. Antes de todo eso Vasconcelos se dio cuenta, que tampoco es necesariamente muy difícil saberlo, se dio cuenta que la dialéctica fundamental que determinaría el destino hemisférico iba a ser Estados Unidos contra el resto del continente hispanoamericano. Como bien sabemos, Vasconcelos defendió, o bueno, espero que se sepa, defendió siempre la necesidad de unificar a Hispanoamérica. Hay una historia común, un idioma común, una religión común, etc., ¿verdad?, que tiene que ser planteada y defendida como la plataforma continental a partir de la cual México e Hispanoamérica puede decir algo al mundo. Y eso está en el escudo de la UNAM, por ejemplo, por mi raza hablará el espíritu, ¿verdad? Recordemos que el logo de la UNAM es el cóndor y el águila, o sea, Perú, el mundo andino y mundo americano, el águila y el cóndor, y luego el continente hispanoamericano y por mi raza hablará el espíritu. Y hay un texto muy bonito de los motivos del escudo, explica que él hablaba del espíritu santo, pero que como estaba entre mazones, entonces lo retiró para que no hubiera ningún problema. Pero bueno, ya se quedó para siempre, ¿verdad?, ese lema. Entonces, el planteamiento es que estas jornadas, el tema de bolivarismo y monroísmo es más vigente que nunca, es muy polémico, muy polémico, y somos conscientes de ello, porque esto remite, bolivarismo remite al régimen bolivariano, ¿verdad? Entonces, hablar de Venezuela, hablar de Chávez, hablar de Maduro, es incómodo para todos, pero yo sostengo, pues somos capaces. Pero los bolivarianos no son bolivaristas. Claro, es que hay muchos bolivarismos, ¿no? Ese es el asunto. Está el patriotismo, bueno, está el bolivarismo de Simón Bolívar, apoyado por Inglaterra, que nunca hay que olvidarlo, ¿no? O sea, no era gratuito que Fraiser Bando, Mina o Bolívar se conocieran en Londres, no es gratuito. Entonces, Inglaterra como imperio tenía interés en que se fracturan al imperio más importante de ese momento, que era el español. Entonces, hay distintos bolivarismos. Eso puede ser una buena ponencia para las jornadas. Hay distintos bolivarismos. El bolivarismo del propio Simón Bolívar, después bolivarismos, digamos, de principios del siglo XX, en donde pudo haberse estado, por ejemplo, Carlos Pellicer, que presidió la Sociedad Bolivariana de México. Y está el bolivarismo que recupera, por ejemplo, el proyecto bolivariano de Hugo Chávez, que aquí, esto da para mucho, para analizar el régimen bolivariano, porque hay un primer momento en donde él recupera prácticamente el patriotismo del siglo XIX. Él hablaba del árbol de las tres raíces, no sé si recuerdas, cuando hablaba Chávez de... Las tres raíces son Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Y ese es, a mi juicio, el movimiento que contó su más luminosa cúspide ideológica, el movimiento de Chávez. Después se cruza y se mete lo que después se convirtió en Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, todo este grupo de politólogos de ciencias políticas de la Complutense, ¿verdad? Y ya ellos fueron asesores de Correa y de Chávez y transformaron ese movimiento en un engendro, pues, yo qué sé, de indigenismo, de autonomismo, de feminismo, de antipatriarcalismo. Es una cosa ya totalmente que nada tiene que ver con... Bueno, más que ecléctico. Una vescolanza ahí de neozapatismo con 68, más feminismo radicalizado, más indigenismo, una cosa que ya no tiene ni pies ni cabeza desde mi punto de vista. Pero el bolivarismo originario, que era el movimiento Quinta República, recordarás bien que fue cuando hace el golpe de Estado en 92, y luego todos los 90 hace campaña y en 99 llega la presidencia. Ese proyecto era recuperar el patrocinio más 19. Un discurso interesante frente a la influencia norteamericana en América Latina. Es que ese es el asunto. Y yo planteo aquí en la convocatoria, que está en la página www.ffleon.com.mx, y ahí ustedes dan clic a las jornadas vasconcelianas, y yo digo, y Vasconcelos se dio cuenta de que ese era el enfrentamiento, la colisión fundamental que iba a aparecer una y otra vez, nos guste o no, en América. Claro, es una dialéctica. Es una dialéctica fundamental y que está en Fidel Castro, en Lucas Salamán, es decir, en izquierdas y derechas. Eso es lo interesante, no es que aquí yo quiera alinearnos con el régimen bolivariano o atacarlo. No, tiene que ver con la creación de un imperio francés en México. Eso es. Es para contrarrestar a los Estados Unidos. Y que por eso surge el término de Latinoamérica. Es decir, para que no sea Hispanoamérica y sea más bien Latinoamérica, y ahí queda Francia como el pivote de toda esa estructura, meten la idea de Latinoamérica por Napoleón III. Y los temas que se abordan, los ponentes que vas a invitar, ¿cómo se van a desarrollar las jornadas? Mira, la convocatoria está todavía abierta. Viene Héctor Vasconcelos a inaugurarlo, el hijo de José Vasconcelos, querido amigo mío, viene a la inauguración. El director del Festival Cervantino. Eso es, eso es. Viene él a inaugurarlo, dijo cuenta conmigo, para estar ahí inaugurando las jornadas. Entonces, vamos a tener a un especialista en relaciones internacionales de Argentina, Freddy Comerque, también querido amigo mío de la Universidad de San Andrés. Tendremos también la participación de ponentes de Puebla, Sebastián Pineda Buitrago, que es colombiano, y que está también muy interesado en la recuperación del pensamiento hispanoamericano, Alfonso Reyes Vasconcelos, etc. Vienen también colegas de la UNAM, Alfonso Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Puede que venga Pedro Salmerón, a quien ya invité también. Todavía no se confirma. Todavía no se confirma, pero está invitadísimo. Un historiador celayense. Eso es. Entonces, la idea es... ¿Con qué tema? Bueno, es abierto. Ellos pueden... La idea es analizar el asunto de bolivarismo y monroísmo desde la parte comercial, la parte ideológica, la parte histórica, la parte filosófica. Y entonces, cada quien irá presentando su ponencia y se van a acomodar para comenzar. ¿Cuándo se define ya totalmente el programa? En un par de semanas. Si me permites, si puedo volver a venir, a anunciar ya el programa de las jornadas. ¿Y arranca cuando? 9 y 10 de diciembre, Facultad de Filosofía de León, ahí en el Campus Náutico, en el Aula Magna. Seguimos hablando del tema para que no se le olvide a nadie. Y ya que esté más definido, lo platicamos. Pero ir previniendo que en noviembre... ¿Noviembre o diciembre? Noviembre. Noviembre, 9 y 10, jueves, 9 y viernes, 10 de noviembre. Dentro de un mes. Dentro de un mes, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿te parece que tocamos otro tema? Sí, claro, claro. Ya aclarado que eres mexicano, pero de espíritu español y conociendo muy bien la circunstancia de la República Española, ¿qué está pasando en este momento con el debate que se da por el planteamiento de la posible separación o independencia de Cataluña? ¿Cómo está cayendo esto en el momento actual de una Unión Europea que también se debate a sí misma, etcétera, digo, después del Brexit sobre todo? Sí. ¿Cómo analizas lo que está ocurriendo? Yo distinguiría tres planos. El plano europeo, el plano estrictamente de España y el plano hispanoamericano, que es aquí la interesante, y esto remite a Vasconcelos otra vez, pero bueno. Desde el plano europeo a mí me parece la manifestación de la decadencia de Europa. Europa, y esto ya lo declaró John Lukács, un historiador, no George Lukács, John Lukács, un historiador de origen húngaro que... Y antes Spencer, Spengler, ¿no? Spengler, claro, bueno, sí, pero Lukács dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el fin de la Edad Europea, y acontecimientos como estos nos lo confirman, es decir... Pero no hubo un renacimiento con la creación de la Unión Europea. No, 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 bueno, es que fue un nacimiento prácticamente muerto porque nunca se concretó, Inglaterra nunca abjuró de tener la libre esterlina, y eso es un control, eso es un neoimperialismo alemán, es decir, la Unión Europea es Ángela Merkel, ese es el asunto. Entonces, a mi juicio, los problemas fundamentales mundiales, Europa no tiene nada que hacer, es decir, están debatiéndose por fragmentar estados, crear microestados a los que nadie le importa, es decir, a nadie le importa el catalán, a nadie. ¿A los catalanes? A los catalanes, que son 7 millones de personas, pero los idiomas, no, pero es que los idiomas fundamentales son inglés, chino y español. Las decisiones fundamentales las van a Estados Unidos, no sin China. Pero hay tensiones entre lo global y lo local, ¿no? También necesitas ser global desde lo local y también lo global aterrizar en pequeñas comunidades. Claro, pero... Tú de repente dices, hay un temblor en Chiapas, y bueno, sí, solidaridad, llevo dos, tres cosas, pero tú estás viendo lo que pasa en Guanajuato y te preocupa la inseguridad de aquí, te preocupa que el gobierno no actúe y el dengue, etcétera. Vives en lo local, ¿no? Ah, pero desde un punto de vista administrativo, es decir, pero las cuestiones de orden histórico y geopolítico no son locales, son globales, pero globales, la globalización o la globalidad no existe en abstracto. Esa globalidad es un mapa en donde están plataformas de por lo menos 50, 60, 70 millones de habitantes. Y esas grandes plataformas son las que toman las decisiones fundamentales. Y entonces Europa, debatiéndose por esas cuestiones, no tiene nada que hacer, a mi juicio, no tiene nada que hacer. A ver, ¿quién llevó al poder a Trump? A Trump lo llevan al poder pequeñas comunidades, aisladas entre sí, sin una idea global de lo que puede pasar con su país, pero que necesitan atención a sí mismos y sienten que no la tienen los políticos de Washington tradicionales. Bueno, sí, pero afectados por políticas mundiales en las que estén involucrados Estados Unidos, como por ejemplo el hecho de que por la globalización las fábricas de Detroit se vinieran para México, por ejemplo, o se fueron a China o a Vietnam. Entonces, eso por un lado. Es decir, una independencia, una fragmentación de la nación española no mueve un milímetro el mapa geopolítico. Es decir, no pasa absolutamente nada. Solamente se quedan, en caso de que lo logran, se quedan con un Estado ahí, ¿verdad? Que tendrán su identidad cultural muy, ¿verdad? Satisfechos ellos mismos, pero no tendrán ningún peso específico en la geopolítica mundial. Ese es el asunto. Y desde el punto de vista español... ¿Lo tienen hoy? ¿Quién? España, por ejemplo. No, no, ¿por qué? Y menos lo tendrán. Y menos lo tendrán. Ese es el asunto. Yo sostengo que el futuro está en América. El futuro del español, que es lo que digo, ¿verdad? Pero no porque me crees español, que no lo soy, soy mexicano. Pero el futuro está aquí en América. Pero si hablas como español. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero es que es porque, ya les digo, porque estoy en contacto permanente con él. Por eso me tenías confundido. Este es el síndrome de Hugo Sánchez, que pone muy nervioso. Pero el debate seguirá dándose. Claro. A ver, el movimiento político en sí llamó la... Arnaldo, es racismo a la inversa, es lo que no se dan cuenta. Es racismo a la inversa. Es un movimiento de defender una nación étnica. La clave es CAIS. La clave es la constitución de CAIS. Para no irnos al reino de Aragón y el condado de Barcelona, porque es muy... Y si no es mucho para atrás. La clave es, aquí se piensa que Franco fue el que oprimió al pueblo catalán, al pueblo vasco, al pueblo gallego, etc. ¿Verdad? Pero ese no es el problema. El problema es que en el siglo XIX, la nación española, luego de la fractura de toda la monarquía, se reorganiza y surge la nación española en 1812. Y esa nación española estaba formada por todos los territorios de ambos lados del Atlántico, incluso. Es muy interesante. ¿No hay un problema en el hecho de que no sea una república federal? No creo. No, no creo. Porque además ahí hay una... No, no. Porque la república islámica de Irán es república y es un engendro también ultra reaccionario. ¿Verdad? Es decir, frente a Irán, el Vaticano son bolcheviques. ¿Me explico? Es decir, el islam es lo más retrógrado que puede existir en términos ideológico-políticos. Y es otra confusión. ¿Las autonomías no solucionaron todo? Las autonomías... No, es que ahí está... El manejo de los presupuestos, por ejemplo. Sí, pero es... Claro, pero es que se vuelve a esas cuestiones administrativas. No es una cuestión administrativa, es histórico-política. Ese es el asunto. Porque lo mismo pueden decir aquí, Nuevo León aporta más a la república porque es un estado muy próspero. Y por tanto nos separamos. No, espera un poco porque, pues, no me vengas con esas, ¿verdad? Porque aquí ha habido tres revoluciones para lograr la unidad nacional. Entonces no vale nada más el argumento fiscal o administrativo, sino que ahí tienes que meter la historia. Y además la ideología. Yo sostengo que el nacionalismo étnico, que es lo que está ocurriendo, es la derecha. Es la confusión. Se piensa que es la izquierda, pero es la derecha porque es volver al antiguo régimen. El nuevo régimen es cuando en Francia, principalmente, las naciones étnicas se refunden en la nación política francesa. Entonces, bretones, normandos, alsacianos, dejan de serlo para pasar a ser franceses. Es lo que ocurre en Cádiz con gallegos. Perder la identidad de todas maneras. Claro, pero la identidad, pero es que la identidad se tiene que poner en correspondencia con unidad. Es decir, hay identidad y unidad. Muchas veces una identidad étnica puede poner en peligro la unidad política. Es decir, la diferencia es nación étnica y nación política. La nación política es un conglomerado de naciones étnicas. ¿Cómo están reaccionando los vascos, por ejemplo? Bueno, están frotándose las manos, yo creo. Pero el drama de esto, y es un drama histórico, es como una sinfonía. Es del último momento. Yo creo que, sí, ya lo he dicho, que España está perdida. Es decir, que al final puede que termine todo eso diluyéndose. O sea, que terminen separándose. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay que ver qué va ocurriendo. ¿Han pasado cosas en esta semana? En esta semana se van moviéndose. Se ha vuelto de varios niveles, empresarial, étnico, político, cultural, etc. Y hoy lo que ocurrió es que Puigdemont sale y dice, sí queremos ser independientes, pero vamos a posponer el debate un poco. Dicen que en política lo que se pospone no se realiza. Eso es, eso es. Sí, habría que ver. Porque, claro, son 17 autonomías. Y lo ridículo es que en todas las 17 autonomías hay grupos independentistas. Los más peligrosos son Galicia, País Vasco y Cataluña. Pero en realidad todas. Lo curioso es, ¿qué hacemos con Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el idioma de Castilla-La Mancha? Pues es el español, ¿verdad? Entonces falta que se inventen una cosa ahí rara, ¿verdad? Y no, no, no es español. Es una cosa castellana del medievo. Has seguido todo el debate desde México. Sí, pero yo no con tanto detenimiento. ¿No ves sordo? Es un debate más sordo, no es creativo, no es... Está totalmente viciado. Ahí está la sombra de la guerra civil. Y esa sombra de la guerra civil es lo que impide entender el asunto. Es decir, se piensa que la guerra civil fueron los malos, es la derecha, y que ganó. Y los buenos son la izquierda, los que perdieron. Cuando impides ver que detrás de la izquierda estaba Stalin, por ejemplo, lo cual no hay ningún problema con que estuviera Stalin. El anarquismo. El anarquismo que la izquierda estaba con él. Que llega a ser reaccionario muchas veces. Claro, exactamente. Entonces, ahí, ese, el guerra civilismo es lo que impide entender el asunto. Y yo no veo la manera de salir. Y ahí Rajoy, pues es sorprendente cómo se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, y no dice nada, se mantiene, se mantiene. Es que es gallego. Claro. Dicen que cuando te metes a un gallego en una escalera, dice un amigo mío, no sabes si va subiendo o va bajando. Claro, claro. Sí, es un, a ver, a ver qué ocurre, pero, pero yo creo que no es la, es decir, el mapa geopolítico no se va a mover, y yo creo además, y esto remite a Vasconcelos otra vez, yo creo que los americanos tenemos mucho que decir, porque el error es pensar que la independencia de Cataluña puede homologarse con las independencias americanas del siglo XIX, y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ahí los americanos, tenemos mucho que decir porque el español es nuestro idioma, es el idioma común. Y entonces, pues, un poco... A ver, pero sí hay un asunto de oscilación muy importante entre el borrar las fronteras y el regreso a las fronteras más radicales en este momento, ¿no? Hay un regreso pendular. Ah. Pues de cuando se planteó la Unión Europea o el TLC, incluso aquí, libre intercambio de capitales, de personas, etcétera, ¿no? Sí. Y hoy estamos regresando a todo lo contrario, sobre todo después de los atentados del 2001, ¿no? Las fronteras más cerradas, los muros, las dificultades para comerciar, ¿no? Los impuestos de nueva cuenta y los aranceles que quiere poner Trump a las empresas que se movieron, etcétera. Es un regreso. No fue demasiado lejos la globalización y demasiado inconscientemente como para no haber tocado cosas fundamentales. Y la reacción está siendo muy fuerte. Es que sí, es eso, es eso. Y yo creo que ha habido ahí otra vez tres planos. Un plano democrático. Fue superficial y avariciosa, ¿no? ¿Que la globalización? Sí, claro. Y se cae la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética era la gran magnitud, la gran plataforma que contenía el asunto. Entonces tenía la Unión Soviética, sindicatos marxistas, ¿verdad? Partidos comunistas, una socialdemocracia, un socialismo que todavía ahí plantaba cara, ¿verdad? Pero eso se diluye y entonces ya no tiene ningún freno el capital en su proceso de expansión. Y entonces el siguiente... ¿Qué es lo que el capital busca en su proceso de expansión? Quitar precisamente a las fronteras. Entonces desaparece el enemigo comunista y el siguiente freno es el nacionalismo político. Es decir, estados nacionales fuertes. ¿A quién le sirve un estado fragmentado? Pues a las multinacionales. ¿A las multinacionales? Vamos a dejarlo aquí. Y ya, muchísimas gracias la provocación aquí que le hice yo a Ismael para platicar un poco de lo que pasaba en España. Pero bueno, de cosas como estas y de otras muchas, es de lo que se va a debatir en estas jornadas conciliarias, como se hace regularmente en los eventos que organiza la Facultad de Filosofía de León. Así es. Espero que todo el mundo esté atento a estas primeras fechas de noviembre, no de 10 de noviembre. Y antes de que ocurran, volvemos a platicar. Perfecto, me parece muy bien. Para saber si ya se concretan todos los ponentes, ¿te parece? Muchísimas gracias, Hernando. Muchísimas gracias, Ismael Carvallo, director de la Facultad de Filosofía de León y mexicano por cuatro costados, aunque hable como hable. Regreso en un momento.